¡Ahora que sí! ¡Oye, Ferchi! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vale, guarda y volvemos! Yo quiero olvidarte y no puedo Y tus sorpresas me adormen a más y más Tus narices y tus besos más presente Y te quiero cruzar el día a más y más Pasando días y las noches y no puedo Olvidarme de tu mal y tu amor Tus caricias y mis besos enormes Y te quiero la energía máxima Olvidarme de tu mal y tu amor ¡Que no olvidaré! ¡Que no olvidaré! ¡Que no olvidaré! ¡Cuándo los chicas! ¡Que no olvidaré! ¡Se acuerdan más y más! ¡Cuándo los chicas! ¡Que no olviden de tu mal y tu amor! ¡Que no olvidaré! Pasa los días y las noches y no puedo olvidarme de tu falso amor Tus caricias y tus besos se presentan y de tuyo se realiza la ciudad Olvidar a tu cielo para sufrir su propósito Y tú no perdes todo, llorando por ti, tus mil recuerdos Y no olvidarés, tus mil recuerdos, y nuestros mirados y no sé lo que pusieron 90 98 92 Seguimos. 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 Por favor. No. Por favor. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!